Bueno, vamos a volver con Matías, que está en La Plata, en el móvil. Mati, recién hablábamos con Diego, que estaba ahí esperando los anuncios del presidente, aparentemente después de las 8 de la noche, y una de las cosas que contaba Diego es que en provincia va a seguir todos más o menos como está, no va a haber flexibilización. ¡Ay, cómo me cuesta esa palabra! Mati, ¿qué piensa la gente ahí, que estamos hablando con los comerciantes, con el tremendo momento que están pasando? Sí, estamos con Guillermo, para preguntárselo, que tiene un negocio, el cual lo vamos a ir mientras visitando, que obviamente está con persianas cerradas, es indumentaria, así que bueno, contanos Guillermo, ¿cómo te llega este mensaje? Y me llega muy mal, porque a uno no lo dejan trabajar, y bueno, hace 80 días que no se factura, y es imposible mantener empleados, alquileres, impuestos, y bueno, todas las cosas que estamos tratando de seguir para tener un local adelante, ¿no? Y se dice, yo tengo un local comercial familiar de hace 42 años y... Están todos cerrados acá. Y es tristísimo ver la ciudad de La Plata, la capital de la provincia, en este estado, ¿no? Sí. Ahora, Guillermo, ¿cómo le va? Gracias por hablar con nosotros. Guillermo, ¿cuáles son los gastos fijos que usted tiene? No, por favor, gracias a vos. ¿Alquiler, impuesto, empleado? Y los gastos fijos, hay alquiler, impuesto, empleados, y bueno, tasas, de todo tipo, o sea, lo que tiene un comerciante normal, estando en cualquier rubro acá de La Llora Plata. Acá somos, tenemos un centro comercial que tiene 700 locales y 10 galerías comerciales, que hoy las galerías comerciales, el 80% de las galerías están prácticamente desocupadas, o cerradas, como recién ustedes los vieron. No, están desocupadas, no es el tema de están cerrados y mañana van a volver a abrir. Están totalmente desocupadas. Claro, desocupadas. Hay gente que ya dejó, no quiere más deudas, y ya directamente le dio la llave al propietario o a cualquier inmobiliaria que tenga alquilado el local, ¿no? Claro, sí. Porque sienten que se sigue endeudando. Claro, es que es muy triste porque... Y que ya venían mal de antes también, ¿no? Claro, venían mal de antes. Venís de un verano, que hasta el verano es tremendo. Está muerto. Bueno, un verano medio trunco también, porque a mitad de temporada es como que ya, viste, se empezó a oler feo. Pero lo que te quería preguntar, siguiendo con lo de Maju, ¿de cuánta plata estimás cada mes vos estás en rojo? O sea, que estás para abajo, para poder arrancar. Y más o menos de 250 a 300 mil pesos. No, no, Guillermo, es un delirio lo que... Es un delirio estar tres meses sin facturar. Nosotros no queremos una dávida, como lo está dando el gobierno, de 150 mil pesos. En otros países, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en varios lados han dado realmente un oxígeno muy importante, más de 10 mil dólares o 10 mil euros. Y nosotros así no podemos vivir. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos estos países. Tenemos un pleito blando. Está bien, bueno, pero tenemos a la misma gente. Y nos tocó vivir lo mismo. O sea, que en qué... Igual la recesión en Estados Unidos y lo que está pasando en la economía, ya tampoco es que se haya resuelto. Hay una cantidad de despidos, de desempleo... Y la cantidad de muertos. ...que la están pasando mal. Y hablar todos los otros, no diría a nadie. Encima se dieron cuenta que priorizar la economía tampoco les funcionó, porque la cantidad de contagios y muertos... No, 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 y los muertos, los muertos terribles. Nosotros no estamos priorizando la economía. Nosotros no estamos priorizando la economía, perdoname. Nosotros estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo y lo estamos haciendo como quiere el gobierno. Quiere un negocio online. Es el 1% de tu facturación. Si vos te vas a quedar con el 1% o con 2% de facturación, directamente estás en un quebranto total. Estás en un quebranto total. Y lo que no se dan cuenta es que esta es la capital de la provincia. Sí, ya pasa en todo. Entonces, eso es lo más triste que da todo esto. Sí. No, y además también somos una sociedad que no estamos acostumbrados a la compra online. Nosotros no lo tenemos internalizado, ¿no? Digamos, estamos como aprendiendo ahora a comprar algunas cosas, ¿no? No es como... Le tenemos miedo. Todavía le tenemos miedo. Es un ensayo. Pero tampoco hay un mercado, creo yo, tan grande. No es que le tengan miedo, sino que hay muchos productos que tampoco nos llegan. Claro. ¿En qué sentido? No es que le tengan miedo a la venta online. Hay muchos productos que la... En el sentido que por ahí uno compra alguna cosa y le mandan otra. Claro. Entonces la gente, obviamente... Es complicado. Cuando se quiere comprar una zapatilla, se quiere comprar un pantalón. La gente desconfía. Totalmente hay mucha estafa, por internet. Una indumentaria. Hay muchas estafas con las ventas online. Entonces la gente tiene miedo. Y con las abrigadas van a volver y van a crecer. La gente quiere venir al local, quiere ver la ropa, quiere ver cómo se le queda. Es que la verdad que también... Obviamente, las vidrias las tenemos para verlo. Porque si vendemos todo online, directamente nos metemos en un departamento y cerramos los locales y directamente echamos a nuestros empleados. ¿Vos tenés empleados, Guillermo? Y nosotros somos generadores de trabajo. Es al revés. ¿Vos tenés empleados? ¿Tenés empleados? Te pregunto porque decís... Hace 80... Ok, bueno, ahora me contás. Seis. Escucha, para que la gente entienda la evaluación del caso de Guillermo. 250 lucas por mes. En tres meses... Claro, tres cuartos palo argentino. O sea, hace 80 días que no labura. Tres meses. O sea, estás totalmente endeudado. ¿Accediste al préstamo de los 150.000 que recién hacías mención? ¿O no te interesó? ¿O no pudiste? ¿O qué? Y encima con seis empleados. A ver. Sí. Sí, poder se puede. Lo que necesitamos nosotros es realmente un crédito blando y no pagar una tasa de un 24% porque es una usura. O sea, nosotros lo que necesitamos es, hoy por hoy, en 80 días o 90 días que nos vamos a trabajar, un crédito realmente que podemos ahorrar nuestras deudas. Y que ayude porque uno tiene directamente la temporada de la compra seis meses antes y vos tenés directamente todos estos compromisos de todos los cheques y todos los documentos. ¿Y cómo haces para... sin facturación, cómo haces para pagarlo? O sea, los ahorros ya se nos terminaron. No, es que es imposible. Es imposible todo esto. Es imposible, no hay nadie que subsista, aún, aunque no tuvieras empleado, es imposible porque también vos tenés una casa, tenés gastos, lamentablemente comés. Digo, y tenés un montón de cosas porque no es solo el local, es también la vida de uno. Si tenés chicos del colegio, los chicos también se les ocurre comer todos los días. Pero tú tenés seis empleados. Seis empleados, ¿cuántos? ¿Es un solo local o en cuántos locales tenés los seis empleados? En tres locales. Son tres alquileres, impuestos por tres y además... ¿Estás pagando los sueldos? ¿Estás pudiendo pagar los sueldos? Un aporte me ayuda el gobierno y otro aporte lo pongo yo, ¿no? Claro, tenés que hacer vos. Acá hay un chico que me escribe de La Plata, Maju, que dice, yo trabajo en el centro comercial de la calle 12, es el otro centro comercial, hay muchísimo movimiento en La Plata y no hubo controles serios. Es lo que me dice uno de los chicos que trabaja en el otro centro comercial de la calle 12. ¿Los controles ahí ustedes cómo los ven, Guillermo? ¿Controles serios en qué sentido? No te entiendo. Supongo que tendrá que ver con... A lo mejor no han claustrado los locales que abrieran. Claro, porque a lo mejor algunos podían trabajar con la persiana baja, viste que también se había comentado eso. No, la venta online, la venta online se hace con las persianas bajas o altas, si no se está cambiando stop. Acá nos tocó una pandemia directamente cuando era cambio de temporada, o sea, uno tuvo que sacar todo lo de verano, no podía acercarse al centro, se puso lo de invierno y bueno, se está vendiendo con lo que tiene. Pero realmente un comerciante no se puede, con 150 mil pesos no puede hacer absolutamente nada. No, no, y tampoco se cubre con la venta online. No, 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 que la venta online directamente no existe, no sirve, por lo menos en esta época y como está. No te digo que no sea el futuro, pero la gente está acostumbrada a mirar la mercadería, a probársela. Sí, pero todavía falta. Esta es una ciudad universitaria, claro, obviamente, esta es una ciudad universitaria, de empleados públicos, o sea, es una ciudad que queremos mucho, nacimos acá, damos trabajo acá y queremos que esta ciudad sea modelo, como fue siempre. Pero lamentablemente tenemos todos los caminos cortados y no nos dejan abrir y es un cementerio, cada centro comercial es un cementerio. Sí, es muy triste. Y la verdad no, no, esto no se puede creer, no se puede creer como nadie se atreve a venir y encima uno va por calle 7 y tenés un montón de vendedores ambulantes. Entonces, la verdad que esta ciudad está pata para arriba y no es desde ahora, hace cuatro años que venimos en una caída muy importante, ¿no? Bueno, Guillermo, muchas gracias por hablar con nosotros y gracias a todos los comerciantes que se acercaron. Mati, gracias, volvemos en un ratito con vos. Pobre hombre. Gracias, Mati. Bueno, sí, la verdad que la situación es muy tremenda.